Un saludo de paz, un saludo muy cordial a todos los que me escuchan por este medio. Soy el diácono José Alfredo Reyes, coordinador de vida parroquial de nuestra querida parroquia de San Estanislaos en Modesto, California. Para mí un gran gusto volverme a dirigir a ustedes hace una semana más o menos en la solemnidad de San José les envié mi primer mensaje. He decidido ahora en la solemnidad de Nuestra Señora de la Anunciación estar con ustedes de nuevo y precisamente he escogido este lugar en nuestra parroquia donde tenemos este hermoso altar dedicado a la Virgen y con la escena de la Anunciación acá a este lado que es la solemnidad que celebramos este día. La Anunciación me trae a mí muchas emociones, muchos sentimientos encontrados de diferentes naturalezas. Me pongo a pensar yo en esta muchacha adolescente, María, una muchacha que vivía su vida muy tranquila, muy normal, como cualquier otra muchacha de su época. Nunca se esperó ella que un día su vida iba a cambiar radicalmente, que jamás volvería a ser como su vida había sido antes. Me la puedo imaginar en ese lugar donde ella estaba cuando el ángel llegó y el ángel le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y dice el Evangelio que ella se preguntaba, ¿qué querrá decir estas palabras? ¿Por qué me saluda así? Y luego que el ángel le dice que ella va a concebir un hijo, ella le entra a la duda y le dice, ¿cómo es posible si yo no tengo relación con ningún hombre? Y es donde entonces el ángel le dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y el hijo que concebirá le pondrá por nombre Jesús. Jesús quiere decir el que salva. María, me imagino, y el Evangelio no nos dice nada de esto, pero yo me imagino que María tuvo muchas dudas de cómo su vida iba a cambiar, de los peligros a los que ella se sometía en la sociedad donde vivía, si ella quedaba embarazada fuera del matrimonio. Todo esto ha de ver ocasionado en la mente de María una gran turbulencia. Pero en un momento de luz interior, en un momento de comunión interior con Dios, le llega la calma, le llega ese momento donde ella es capaz de decir, sí, hágase en mi vida según lo que me has dicho. Es decir, en ese momento María sabe que van a haber consecuencias, sabe que las consecuencias no se las va a quitar de su camino el Señor. Pero más bien ella en ese momento sabe y tiene la confianza que esas dificultades que se le vienen en la vida, ella las va a pasar de la mano del Señor. Y a lo largo de su vida va a tener de nuevo dudas, va a tener momentos difíciles, va a tener momentos en que va a preguntarse, Señor, ¿por qué guardas tanto silencio? Señor, si tú me dijiste esto, ¿dónde estás? Pero de nuevo, después de esos momentos ella siempre va a encontrar esa paz, esa tranquilidad de saber que Dios sí está con ella y la acompaña. Hace tres meses nuestra vida era normal. Se oía allá rumores de un virus, pero no nos afectaba. Nos empezaron a decir que había que tener cuidado, que había que lavarnos las manos, que había que practicar buenos hábitos de higiene. A lo mejor algunos nunca hicimos caso de eso y la vida siguió tres meses, dos meses, un mes y todavía era algo que no nos afectaba. Pero en las últimas dos semanas, aquí en los Estados Unidos y aquí en California, hemos visto cómo ha cambiado drásticamente. Habían días en que hora por hora las cosas iban cambiando. Y ya tenemos una semana. Hoy cumplimos siete días de que celebramos la última misa con el pueblo, que fue precisamente en la solemnidad de San José. Ya tenemos siete días de este nuevo ayuno en esta cuaresma, donde estamos ayunando del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Hoy en esta solemnidad de la Anunciación, María nos vuelve a recordar y nos vuelve a decir las palabras que ella recibió del ángel Gabriel. No tengan miedo, no tengan miedo. Estamos, probablemente no hemos llegado al ojo de la tormenta todavía o al centro de la tormenta todavía. A lo mejor no sabemos todavía cuánto tiempo vamos a continuar con estas restricciones. Pero el mensaje de esperanza que María nos trae es precisamente, no tengan miedo. Y así como ella dijo sí, así también nosotros decir, Señor, en este momento Tú nos has puesto estas pruebas. Hagamos lo mejor que podamos para mantener la higiene, para mantenernos saludables, para respetar las regulaciones que el gobierno y las autoridades de salud nos están pidiendo hacer. Procuremos, en la medida de lo posible, quedarnos en casa. Procuremos, aún estando en casa, ejercer todas las recomendaciones de salud que se nos dan, lavarnos las manos, taparse bien la boca a la hora de estornudar o de toser, y buscar ayuda médica cuando creamos que se necesita. Hemos tenido la bendición aquí en San Estanislaos de estar celebrando la Eucaristía, aunque sea de una manera privada, sin la participación del pueblo. Pero más que todo hemos tenido esa bendición de podérsela transmitir a ustedes en vivo, por medio de la radio católica aquí en Modesto, unidos con Cristo y María, o por medio de la tecnología, que si ustedes vieran cómo está la iglesia, se quedarían admirados de cómo una tecnología tan simple como la que tenemos nos ha permitido llegar a sus hogares y llevarles esa palabra. Como decía la primera lectura del día de ayer, que el agua fluía del templo de Jerusalén, ahora también nosotros por medio de la tecnología hacemos fluir el mensaje de Cristo a todos ustedes que nos están escuchando, de donde sea que nos escuchen, desde aquí, desde el altar de San Estanislaos, les está llegando el agua viva de la palabra de Dios y la comunión espiritual que ustedes están haciendo con nosotros. Espero que el Señor nos continúe llevando de su mano, espero que el Señor continúe iluminando el camino que tenemos hacia adelante y espero que el Señor nos llene de fortaleza, de esperanza, de caridad, de amor para poder pasar este tiempo difícil. Nuestras oraciones están con todos aquellos que han tenido que dejar sus empleos o están por perder sus empleos, la incertidumbre de cómo voy a continuar, todo eso, nuestras oraciones están con ustedes. Todos los días los ponemos en la oración en la Santísima Eucaristía, todos los días oramos por ustedes. El personal de la parroquia de San Estanislaos y de la Escuela Católica se unen en nuestras oraciones para sus intenciones. Están en nuestro corazón, están en nuestra mente, están en nuestras oraciones. Que el Señor los bendiga y que nuestra Santísima Virgen María en este día de la Anunciación continúe llevando nuestras necesidades frente al Señor para que Él sea quien haga el milagro. Que la paz permanezca con ustedes.